Que rico ayuno, si o no Estaba pensando no mas No mas este, frijoles Pura ensalada ahora Esta semana, faltan dos semanas Gloria a Dios Pero sabemos que el Señor Este, va a ser Y va a estar haciendo cosas grandes Amén, este Aunque dicen, oh bueno Eso no es ayuno, estas comiendo, si Pero a mi me gustaba comer carne Me gustaba comer pescado, estoy dejando todo eso Así que un sacrificio Para el Señor, lo esta haciendo Así que si es ayuno Amén, si es ayuno Me gusta beber mi Coca-Cola de dieta Y no lo puedo hacer Así que en jueces 6 Jueces Jueces 6 Del 11 al 16 Gloria a Dios ¿Están ahí hermanos? Y vino El ángel de Jehová Y se sentó debajo de la encina Que está en Ofra La cual era de Joás A Vicerita Y su hijo Gedeón Estaba sacudiendo el trigo En el lagar Para esconderlo de los Madianitas Y el ángel de Jehová Se le apareció Y le dijo Jehová está contigo Barón esforzado Y valiente Y Gedeón le respondió Al Señor mío Si Jehová está con nosotros ¿Por qué nos ha sobrevenido Todo esto? ¿Y dónde está Todas sus maravillas Que nuestros padres Nos han contado Diciendo No nos sacó Jehová De Egipto Y ahora Jehová Nos ha desamparado Y nos ha entregado En manos De los Madianitas Y mirándole Jehová le dijo Ve con esta Tu fuerza Y salvarás a Israel De las manos De los Madianitas No te envío yo Entonces le respondió Al Señor mío ¿Con qué salvaré yo A Israel? He aquí Que mi familia Es pobre En Manasés Y yo el menor De la casa De mi padre Jehová Le dijo Ciertamente Yo estaré contigo Y derrotarás A los Madianitas Como un solo hombre Como un solo hombre Señor Te amamos Gracias Señor Jesús Por tu palabra Señor Danos fortaleza Señor En este ayuno Pero te pedimos Que esta palabra Señor Jesús Aumente nuestra fe Esta palabra Señor Cambie el corazón De cada uno De nosotros Padre Te lo pido En el nombre De Jesús Un fuerte aplauso Al Señor Gloria a Dios Se pueden sentar Glorificando al Señor Amén Así que tuve el privilegio De predicar Si o no La palabra de Dios Y quiero hablar Llamado a conquistar Si o no Llamado a conquistar Y este Ha estado Pensando en todas Esas cosas Y somos llamados Escogidos por Dios Porque tenemos Un valor grande Amén Así que nunca Se ponga a pensar De que usted Y yo Sumo un accidente De que Dios Dios nos escogió No Dios nos escogió Porque tenemos Un valor Y tenemos Potencial En lo que podemos Hacer Tal vez No nos damos Cuenta En un presente Pero Dios Dios ha visto Algo precioso Algo especial En nosotros Amén Y vemos Que habían conquistadores En la historia Amén En la historia Hay muchos Conquistadores Españoles Conquistadores De habla De todas sus honras De todo lo que De todo lo que hicieron En un pasado Pero Dios Nos llamó A ser Conquistadores Espirituales Y Dios No te llamó Para sufrir Dios no te llamó Para que tuvieras Pobre Dios no te llamó Para que tuvieras Circunstancias Dios te llamó Para que fueras Una persona Conquistadora Amén Y un conquistador Significa Una persona Que toma El dominio Y control De algo Y territorio Amén Y me pongo A pensar Por qué Dios Dios me escogió A mí O porque Dios Escogió A ti Es que Dios Nos escogió Porque Para que fuéramos Conquistadores No para que fuéramos Personas De que alcancemos Una vida espiritual O una vida secular Mediocre Amén Sino que Dios Sino que Dios Sino que Dios Quiso Escogernos A nosotros Como pueblo Precioso De él Para que fuéramos Personas Conquistadoras Personas que ganan Personas que tienen éxito Personas que son Bendecidas Porque son personas Conquistadoras En este mundo Y en la vida Espiritual De nosotros Un aplauso fuerte Al Señor Jesús En primera de Pedro Dos Dice Pero vosotros sois Linaje Escogido Amén Dice Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido Para posesión De Dios A fin de que Anunciéis Las virtudes De aquel Que os llamó De la tiniebla A la luz Amirable Aquí me está diciendo Perfectamente Aquí De que tal vez Personas No me quieren Si o no O no le gusta Como soy Pero Dios Me escogió A mí A ti Para ser Una persona Conquistadora En este mundo Tal vez no Tal vez no Tienes habilidades Tú puedes pensar Pero Dios Ha visto Algo Precioso En tu vida Que eres Escogido Por Dios Una nación Santa Para ser Una mujer Un varón Conquistador Una persona Que conquiste Su familia Una persona Que conquiste Su finanza Una persona Que consiste Enfermedades Una persona Que conquiste Territorio Aleluya Un aplauso fuerte Al Señor Jesús La opinión Del fracaso Del cristiano Es una mente Mediocre Amén Aunque es realidad De que pasan Circunstancias Que no entendemos Aunque es realidad Que pasan Problemas Pero son Temporales Amén Y hay muchos Ejemplos De que yo puedo Agarrar De personas Conquistadoras En la Biblia Pero me gustó El ejemplo De Gedeón Israel Estaba pasando Por un gran Problema Hermanos Mira como es El diablo De una opresión De que el enemigo Llegaba Y le robaba Las siembras Le robaba Los frutos Le robaba Los bueyes Le robaba Las mujeres Amén Llegaban El pueblo Israel Le estaba Sembrando Y llegaba A robarle Los frutos Y mira Ese no es El plan De Dios Amén El plan De Dios Es de que Los libró De Egipto Para que Tuvieran Una vida Diferente Una vida Libre Amén De toda Circunstancia Y por qué Se metieron En este Problema Se metieron En este Problema Porque estaban En contra De la voz De Dios Y el plan De Dios Amén Él dijo Yo no saqué De Egipto A mi pueblo Para que estuviera Sufriendo Y el enemigo Quiere Robarnos A nosotros Y algunas veces Lo hace Tal vez Vienes a la iglesia Y no tiene La palabra Del Señor Jesús Tal vez Tú vienes Pensando Aquí Yo puedo Vivir Enfermo No señor El señor No ha dado Su presencia Para que nosotros Podríamos obtener Las bendiciones De él Aleluya Él ya murió Por nosotros En la cruz Del Calvario Tomó todas Enfermedades Aleluya Para que el enemigo No pueda robarnos Nuestras bendiciones Y fuéramos Y fuéramos Personas Conquistadoras Aleluya Imagínese usted De que Está sembrando Viene Y viene el enemigo Le robe Todo a usted ¿Cómo se va a sentir? No hay sueño No hay visión No hay percepción No puedes hacer Nada Y eso es lo que El enemigo Quiere robarnos A nosotros Y por eso Que el señor Amén Te escogió A ti Para que fueras Una persona Conquistadora Que tal vez Vienes a la iglesia Gloria al señor ¿Cuánto dicen Amén a eso? Tal vez no tiene Educación Tal vez no tiene Letra Pero le voy a decir Cuando viene el espíritu Dentro de ti Amén No importa Si no eres letra O no eres persona Educada Pero el señor Te da habilidades Para que fueras Una persona Conquistadora Una persona Que tiene dominio Una persona Que tiene autoridad Una persona Que no se deja De cosas Aleluya ¿Cuánto dicen Amén? Una persona Que tiene potencia Una persona Que tiene visión Una persona Que tiene habilidad Porque tienes El espíritu De Dios En tu vida Aleluya Es tiempo De ser conquistadores En esta vida Gloria al señor Un aplauso fuerte Al señor Jesús Dios siempre Tiene un plan Amén Y dice No Yo no voy a dejar Que el enemigo Le robe a mi pueblo Las bendiciones Que yo he puesto No señor Y llamó A Gedeón Amén Diga Gedeón Gedeón Era cobarde Amén Y si sabía La palabra De Dios Pero no lo estaba Siguiendo Y le dijo Se le apareció El ángel De Jehová Y le digo Hombre Valiente ¿Cuánto dicen Amén a eso? Y comienza A poner excusas Amén Comienza a decir Ay Espérate Si tú eres Si tú eres Jehová ¿Por qué Nos has dejado Que nos pasen Todo eso? ¿Ustedes han escuchado Eso hermanos? Amén Si yo Eres mi Dios Si tú Estás conmigo ¿Cómo tú Dejas Que pasan Todas estas Cosas? Pero no le voy A decir Hermanos Algunas veces Pasan Esas cosas Por nuestras Propias Decisiones ¿Cuánto dicen Amén A eso? El pueblo De Israel Estaba haciendo Cosas En contra De la voluntad De Dios Y después Le dicen Ey Yo soy Hombre Pobre Amén Otra excusa Y yo soy El último De mi familia Pero ¿Cuánto creen Que Dios No le importa Tu dinero O no le importa Si eres el último Pero Dios Te da La presencia De Dios ¿Cuánto dicen Amén A eso? Y le dice Amén Yo voy a estar Contigo Y tú Vas a derrotar A los Madianitas Como un solo Hombre Tú no vas a ser Un hombre Cobarde Si no vas a ser Un hombre Conquistador Aleluya Un hombre Que posee Las bendiciones De Dios Un hombre Que se levanta Aleluya Un hombre Que no se conforma Con la rutina Un hombre Que sale adelante Aleluya Peleando La buena batalla De Dios Un aplauso fuerte Señor Aquí me indica Perfectamente Que Gedeón Se sentía Cobarde Sin aplicaciones Sin habilidades Pero Dios Le dio Lo que él podía Hacer en un futuro Aquí me está Indicando Que cuando Dios Escoge a alguien Porque ve algo Especial En esa persona Amén Y comienza A tener La fase Más importante Póngame atención La fase Más importante Es aquí Amén Comienza Dios a tratar Con la vida Espiritual De Gedeón Amén Y le dice A Gedeón Hey Quiero que hagas Esto Quiero que quite Todos Los altares De Baal Entonces Amén A eso Quita la imagen De acera Amén Y comenzó Gedeón A hacer Altare A Jehová Amén Comenzó A bendecir A Jehová Póngame atención En esta fase Comenzó A bendecir A Jehová Comenzó A quitar Todas las cosas En contra De la voluntad De Dios La fase Número uno Para ser Un conquistador Tiene que Dejarse Conquistar De Dios Entonces Amén A eso Un conquistador No puede conquistar Territorios Si no tiene La presencia De Dios En su corazón Y Gedeón Comenzó A quitar A Baal Comenzó A quitar A Cera Y comenzó A hacer Holocausto Para Jehová Amén Ahí se estaba Dejando Conquistar De la presencia De Dios Aleluya Yo le voy a decir Hermano Hay que dejarse Conquistar De la presencia De Dios Aleluya Y Dios Lo hace Un aplauso Fuerte Al Señor Yo le voy Yo le puedo decir Que Dios Me conquistó Mi corazón Amén Y lo hizo Con mi Con mi permiso No lo hizo Con su Conforzándome Haciendo cosas Me dejó Me cambió Mi corazón Me cambió Mi mente Entonces Ahora yo puedo Conquistar Territorio Ahora yo puedo Conquistar Mi familia Ahora puedo Conquistar Las bendiciones De Dios Ahora puedo Conquistar Mi llamado ¿Por qué? Porque la presencia De Dios De Dios Está en mi corazón Aleluya Yo le voy a decir Hermanos Si tú quieres ser Un ganador Un hombre Y una mujer Con autoridad Hay que tener La presencia De Dios En tu vida Aleluya Ahora no existe Baales Si o no Ahora no existe La imagen De acera Pero existen Ídolos Que ponemos A Dios Primero De otras cosas Entonces Amén A eso Si o no Porque cuando Tú pones Otra cosa Que no sea Dios Primero Es un ídolo ¿Que no? Si o no Aunque no sean Cosas malas A mí me gusta Correr Me gusta El deporte Me gustan Este ¿Cómo se llama? El baseball Me gusta eso Pero si yo pongo Esas cosas Primero No estoy hablando En contra de esas cosas Pero si yo pongo Esas cosas Primero Que ante Dios Se vuelven Ídolos Pero ahora No vemos Dioses de Baal Ahora no vemos Imagen de acera Pero vemos Esas cosas Que quieren Perturbar Nuestra vida Espiritual Y que no Nos dejan Ser conquistados De Dios ¿Por qué personas No cambian En las iglesias? Es porque No se dejan Conquistar De Dios Pero cuando Tú vienes Con un anhelo Cuando tú vienes Con un deseo A la casa De Dios Para ser conquistado De la presencia De Dios Aleluya Que vuelve Un conquistador Aleluya Quita todo Esos ídolos Es Baales Esos no sirven Para nada Pero quiero Que tú Me construyas Un altar Para mí Un holocausto Para mí Estaba tratando Con su vida Espiritual Antes de ir A la batalla De los marianitas Tenía que tratar Con su vida Espiritual Líderes De la iglesia Entonces Amén A eso Gente que tiene Posición Aquí Amén Gente que quiere Este Tener Una posición En la iglesia Primeramente Hay que tratar Con la vida Espiritual De la persona Para ser Un conquistador Y cuando dice La palabra Cuando Gedeón Terminó De hacer Todas esas cosas Dice la palabra De que Jehová Los fortaleció Ahora es tiempo De conquistar A los marianitas Ahora es tiempo De robar Lo que el enemigo Te ha robado En esta mañana Hay que quitarle Al enemigo Lo que el Señor Nos ha robado Aleluya Bendiciones Que no hemos Obtenido Amén Cuanto dicen Amén A eso Hijos Que todavía Están esperando Por un padre Y por una mamá Cuanto dicen Amén A eso Por una identidad Del padre Porque los padres Tienen que ser Padres espirituales Para que los hijos Sean hijos Espirituales Cuanto dicen Amén A eso Pero cuando el padre Se deja conquistar De la presencia De Dios Va a ser un conquistador De sus hijos Un conquistador De su hogar En su hogar No va a entrar Otra presencia Diabólica Va a tener La presencia De Dios Porque es un conquistador Aleluya Es una persona Que toma el control Que toma el dominio Aleluya De las cosas Que hay en su vida Un aplauso fuerte Al Señor Jesús Él sabía De que era Un reto Tremendo Para Gedeón No lo podía hacer Sin la mano De Dios Amén Pero tú sabes Que el enemigo Se ríe ¿Sí o no? ¿Bien? Algunas veces Algunas veces Desafortunadamente Cristianos Ni se dan cuenta ¿Verdad? ¿Sí o no hermanos? Ni se dan cuenta Cómo el enemigo Lo está oprimiendo Amén Y así lo tenían El pueblo de Israel Y estaban En la rutina Estaban conformados De vivir De esa manera Y tú sabes Que lo hacían Ellos se escondían Cuando venían Dice que la palabra Que venían Como langostas Amén Los madianitas Y comenzaban Y robaban Y en vez de pelear Se escondían Hermanos Yo no me voy a esconder Del enemigo Yo voy a pelear ¿Cuántos dicen Amén a eso? Pero la carne Tiene miedo La carne Es cobarde Pero yo le voy a decir Cuando tienes El Espíritu de Dios Él derrota Toda cosa diabólica Toda enfermedad Te conviertes A una persona Conquistadora Aleluya A una persona Que va adelante Aleluya Una persona Que trabaja En la obra De Dios Aleluya Un aplauso fuerte Al Señor Jesús Dios no te escogió Y Dios no me escogió A mí Para solamente Recibir La bendición Eso es lo que quiero yo Enfatizarte Enfatizarnos Dios no se escogió Ser conquistadores ¿Cuántos dicen Amén a eso? Yo no sé si Cristóbal Colón Era un conquistador Pero bueno Amén Descubrió ¿Sí o no? Pero le dan Tanta gloria A los conquistadores Españoles Bueno En Nicaragua Leí todo eso Pero ya se me olvidó Toda la gloria A los conquistadores Españoles ¿Sí o no? Pero yo le doy La gloria A mis Dios ¿Cuántos dicen Amén a eso? Que tal vez No conquiste América O no conquiste Aquí Pero voy conquistando Todas las cosas Diabólicas Espirituales ¿Cuántos dicen Amén a eso? Todo territorio ¿Cuántos dicen? Todo territorio Que pisare Será tuyo Aleluya Estamos conquistando Nuevas almas Estamos conquistando Que esta iglesia Se llene Estamos conquistando Bendiciones Porque tenemos El Espíritu de Dios En nuestra vida Un aplauso fuerte Al Señor Jesús Y viene la batalla Que Gedeón Ni usó Armas Que lindo Precioso Eso ¿Sí o no? No usó Ninguna arma Pero vamos a Gedeón En jueces 7 Discúlpeme Jueces 7 A su nombre 19 al 25 Llegando pues Gedeón Y los 100 hombres Que llevaba consigo Al extremo Del campamento Al principio De la guardia De la medianoche Cuando acababan De renovar Los sentinelas Y tocaron Las trompetas Y quebraron Y quebraron Los cántaros Que llevaban En sus manos Y los tres Escuadrones Tocaron Las trompetas Y quebranto Dice Quebrando Los cántaros Tomaron En la mano Izquierda Dice De las teas Y en la derecha Y en la derecha Las trompetas Con que trocaban Y gritaron Por la espada De Jehová Y de Gedeón Y se estuvieron Firmes Cada uno En su puesto En derredor Del campamento Entonces Todo el ejército Echó a correr Dando gritos Y huyendo Y los trescientos Tocaban Las trompetas Y Jehová Puso la espada De cada uno Contra su compañero En todo El campamento Y el ejército Huyó Huyó Perdón Hasta Besita En dirección De Cerera Hasta la frontera De Abel Y juntándose Los de Israel Dice De Aser Y de todo A Manasés Siguieron A los Madianitas Ahora no estaban Corriendo ellos Ahora el enemigo Estaba Corriendo Dice Huyeron Los Madianitas Dice Y juntándose Dice Que Gedeón También envió Mensajeros Por todo El monte De Ifraín Diciendo Descender Al cuento De los Madianitas Y tomar Los vados De Vera Y del Jordán Ante que ellos Lleguen Y juntos Todos los hombres De Efraín Tomaron Los vados De Bárbara Y Jordán Y tomaron A dos príncipes De los Madianitas Oreb Y Seheb Y mataron A Obed En la peña Dice Y lo mataron En el lagar De Seheb Y después Que siguieron A los Madianitas Trajeron Las cabezas De Oreb ¿Cuántos dicen Amén a eso? Un conquistador Ahora El enemigo Estaba corriendo Todo lo que estaban Haciendo malos En contra del pueblo De Israel Ahora le tocó Al pueblo De Israel A tener El triunfo Que necesitaban Tener En su vida Y en esta mañana Hermanos Nosotros somos Conquistadores Nosotros somos Personas Que triunfan Nosotros somos Personas Que sigan Adelante ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo Está con nosotros Aleluya Un aplauso fuerte Al Señor Jesús A nadie le gustan Las malas noticias A mí no le gustan Las malas Ni me gustan Que me den Sorpresas De malas noticias Pero Cuando tuvimos Unas malas noticias De mi esposa Yo me No voy a decir De qué No, ya No, no es nada malo Hermano Ya pasó Uno se pone Bien serio Si me ven riendo Es que está bien Todo Del doctor Una Noticita Y tú sabes Que cuando habla El doctor Le dice a uno Puede ser esto Y puede ser lo otro Y puede ser el trabajo De ellos Si o no hermanos Es el trabajo De ellos Oye Pero cuando me dijeron Eso Sentí yo creo Como me tiraron Un balde de abueladas No sé En Nicaragua Se dice así Un abuelada Sentí todo el cuerpo Que se me erizó Oye Es terrible Pero después Volví en sí Amén Y me pregunté Y me dije Dios está Con nosotros Dios me escogió Para ser un conquistador Ser una persona Que conquista Mis temores Ser una persona Que conquista Toda cosa Que quiera venir Malas noticias Porque el Señor Está conmigo ¿Cuánto dicen Amén a eso? Tal vez Del reporte Del doctor Dice lo contrario Pero lo voy a decir Nosotros somos Conquistadores Nosotros somos Personas que van Adelante Nosotros somos Personas Aleluya ¿Por qué? Porque el Rey De Reyes Y señores De señores Está con nosotros Y si Dios Con nosotros ¿Quién Contra nosotros? Aleluya Pelea la buena Batalla De la fe Aleluya No te dejes Del enemigo No te dejes De opiniones Del público Pero fuiste Ese escogido Amén Aquí viene la cosa Yo nunca Nunca pensé Que Alfonso Iba a cantar Amén Y cuando Estábamos En una célula Y comenzó A cantar No me acuerdo Cuál es la canción No la voy a cantar Aquí ¿Por qué? Y me dijeron Alfonso Va a dar Un canto especial Y yo Padre Santo No le dije Nada Pero bueno Hay que ser Un poquito Discreto Dije yo Pues gloria a Dios Tal vez Dije yo Bueno Si este canta Se me hace Que yo lo canto También Y cantó La canción Y No la cantó Tan mal Ni tan buen También Estoy siendo Sincero Alfonso Porque estoy En la plataforma Y tengo que decir La verdad Aquí Pero hubo Una necesidad Aquí Que se necesitaba Un cantante ¿Elo? Y le di al pastor Alfonso Tiene las tres Cancioncitas Esas Puede cantar Ahí Y vamos a ver Lo que pasa Hubo Una necesidad Pero la gloria Es para Dios Pero sabemos Y apreciamos El compromiso Que hubo ahí De que Alguien se paró Y dice Aunque no cante Lo que sea Pero ahí voy a hacer algo Pero esa es Una actitud De un conquistador ¿Cuántos dicen Amén a eso? Un conquistador No está esperando Amén Es una persona Que se levanta Que sigue adelante Aleluya Que depende de Dios Aleluya Una persona Que trabaja A la obra Del Señor Jesucristo Es una persona Que no deja Que la obra De Dios Separe Si no siga Adelante Aleluya ¿Qué hubiera pasado Si Gedeón No hubiera tomado Ese compromiso El enemigo Te hubiera Robando Todas las cosas Las bendiciones Del Señor Yo le voy a decir Hermano Yo no voy a dejar Al enemigo Que robe Todas las bendiciones Que el Señor Tiene para mí Porque en este altar Yo veo una mesa Aunque no pueda comer Steak ahora Pero si puedo comer Steak espiritual Si no pastora Yo veo en este altar En este altar Que a algunos de nosotros No les gusta venir Porque le da pena Y porque no se siente Venir Pero bueno Ahí lo voy a dejar Pero yo veo en este altar Que tal vez no tiene A aceptar A aceptar a mi Dios Aleluya A bendecir El nombre del Señor Jesucristo Porque yo quiero Pelear por mi iglesia Porque yo quiero Pelear por mi familia Porque yo quiero Pelear Por las cosas Que el Señor Me ha dado a mí Aleluya Hay que ser Hay que ser un conquistador En nuestra vida Algunas veces yo veo Como los niños Son los que sufren Y los jóvenes Y no excusas Porque Ya comprobaron Una cosa Jóvenes Algunos dicen Es que mi papá Y mi mamá Era así Por eso Yo sé así Pero hay una cosa Que conviértela Y le hicieron Una entrevista A una muchacha Su padre Era alcohólico Su mamá Drogadicta Y le dijeron Y ella Fue a Harvard University Y le preguntaron ¿Por qué Los psicólogos Estaban ¿Cómo es esta cosa? Si tú no tuviste Algo paterno Una familia Un hogar Y le preguntaron Es que aprendí De no hacer Lo que Mi papá Y mi mamá Hicieron ¿Hello? Y me quedé Oye pero esto Contraíce todo Pero Voy a convertir En eso En algo positivo Pero nosotros Tenemos la Presencia del Señor Como padres Espirituales Somos conquistadores Y vamos a Conquistar Las cosas Que quieran venir En contra De nuestra Familia Para que nuestros Hijos Puedan conquistar Otras cosas Que están para ellos Aleluya Hay que orar Hay que bendecir El nombre Del Señor Jesucristo Las tenemos Tenemos hechas Nosotros Pero algunas Algunas veces No queremos Aceptar El plan de Dios Amén Como el pueblo Estaba pasando Estaba pasando Toda esta cosa Porque no querían Obedecer Y nosotros Tenemos esa Presencia del Señor Tenemos la palabra De Dios Tenemos Amén La alabanza Para el Señor Tenemos este Santuario Precioso Para que el Señor Nos ha dado ¿Por qué? Porque el Señor Quiere Que nosotros Somos Conquistadores En nuestra Vida Aleluya Son de aquellas Personas Que Bueno Ya la estoy Hecho Con la completa Pero ahí vamos Yo no sé A mí no me criaron Así Amén Oye Pero si Mi Padre Celestial Quiere que yo Viva así ¿Por qué Vivir? De esta manera Amén Si mi Padre Celestial Quiere que yo Viva mi vida Espiritual Que mi copa Está rebosando Dice la palabra Del Señor En otras palabras Aquí no hay Satisfacción Espiritual Porque aquí Come, come Y quiere más De la presencia Del Señor Jesús Quiere más De la palabra Quiere más De la alabanza Porque eres Un conquistador Espiritual Para tu vida Un aplauso fuerte Al Señor Jesús Pero un conquistador Hace la voluntad De Dios Y no su propia Voluntad Oye Señor Mira lo que hizo Este hombre Que me impresionó Grandemente De todas las cosas Porque Cuando una persona Tiene Éxito Algunas veces Se le ensancha La cabeza Si o no hermanos A todos nos pasen A eso Pero volvemos En sí Pero me impresionó Tanto Porque este hombre No tengo tiempo De cubrir Todo eso Pero el Señor Dice de que Él mató Con una cajada De wey Si o no Y mató A seiscientos Madres Con solo él Ese hombre Un hombre Tremendo Pero viene El pueblo De Israel Y le dice Queremos de que Tú reines Si o no Queremos de que Tú seas El rey Y le dice No Yo no quiero Ser el rey Yo quiero Que Jehová Amén Sea El rey Tú sabes Por qué Porque no era Voluntad de Dios De que Jedeón Fuera El rey De Israel El Señor Quería De que Fuera Una Teocracia De que Dios Fuera El rey Hermanos Me impresionó Tanto Porque Con una Una vez Tenemos éxito Y se nos va En la cabeza Entonces Amén A eso Como decir Como decir Como Voy a poner Como un Nicaragüense Si o no Llegan En Nicaragua No tienen Nada Y llegan Aquí Este país Y obtienen Algo Y entonces Ya no quieren Ni hablar Ni español Ni nada Se olvidan De donde Vinieron Cuando la persona Tiene un poquito De éxito Se le va El éxito A la cabeza Y no se acuerda De donde Viene el éxito Y Dios Le dice No Yo no quiero Señorear Yo quiero De que Jehová Sea El señor De Israel Aleluya Un conquistador Hace la voluntad De Dios Un conquistador No hace Su deseo No hace Su voluntad Pero sabe Y hace La voluntad De nuestro Dios Aleluya Bueno Hace bastantes En la célula Ay hermano Exacto Se siente La presencia De Dios Aquí Espérate Espérate Exacto Hay algo Hay algo Mal Aquí se huele Como si no huele Bien la cosa Otra gente Como si no huele Bien la cosa Se siente En el corazón Si tuviera un poquito Espiritual Vas a sentir Amén Porque yo quiero Ser un conquistador Tengo que guardar Mi vida espiritual Y hacer la voluntad Del señor Jesucristo Y no la mía Porque yo quiero Ser muchas cosas Y tú también Tal vez tienes planes Tal vez tienes deseos Y tal vez no son La voluntad De Dios Pero yo le voy a decir Un consejo De todo este mensaje Si haces la voluntad De Dios Nada te va A salir Mal Aleluya Hermano Isaac Como puedo saber La voluntad De Dios Para mí Métete Con Dios Busca al señor Búscalo en oración Y vas a saber La voluntad De Dios Aleluya Un aplauso fuerte Al señor Jesús Yo aprendí De mi pastor A ver Comencé a venir aquí A orar Y aprendí De él Una cosa Que aprendí De esto Es Buscar al señor Y me costaba Eso Me costaba Principalmente Esta frase Cuando dice El señor Me habló ¿Cómo el señor Me va a hablar? De nuevo Una persona nueva Una persona De que Estaba aprendiendo Era un niño Espiritual Y todavía estoy aprendiendo Pero Comencé a venir A las mañanas Y dije yo Bueno no sé Yo algunas veces Me iba Y no me habló De Dios Y nada Pero ahí estaba Si o no Estaba buscando A Dios Y comencé A como se dice A educarme Espiritualmente Y comencé A comprender De que el señor Le habla No Isaac Yo quiero Que seas Un predador No de esa manera Tú sientes ¿Cuánto dicen Amén a eso? Tú sientes Cuando el señor Quiere De lo que tú Tienes el plan Pero cuando tú Haces ese plan Te va a salir Bien Porque el señor No ha hecho Ningún error En este mundo Aleluya Él te llamó Él te llamó Para que tú Conocieras su voluntad Y para que tú La hicieras Aleluya No hacer lo que Otros quieren Que tú hagas A los nuevos Lo andan de aquí Tú haz esto Tú haz esto Y aprendí A mí nadie Me va a manipular Como nuevo Le dije a mi esposo Vamos a tener Un estudio bíblico Y íbamos Hasta Irving Para darnos Un estudio bíblico Pero estábamos Como nosotros No teníamos niños No teníamos niños Estábamos solitos Y ahí Íbamos Para el estudio bíblico Pero aprendí A no dejarme Manipular Ni estar ahí En esto Me voy a meter Con Dios Voy a buscar Su presencia En oración Aleluya Y aquí me tiene El Señor Aleluya Y estoy aprendiendo Más Hay que hacer La voluntad De Dios Aleluya Para ser Un conquistador Un aplauso fuerte Al Señor Jesús Un conquistador No escucha La opinión Pública Pero escucha La voz de Dios No escuchas Las cosas malas Que estás haciendo Pero voy a decir Hermanos De la iglesia Acostúmbrense A ser Criticados Porque Suena un poco malo Pero Le voy a decir Porque Porque cuando Estás haciendo algo Se debe escuchar De que estás haciendo Y si estás haciendo Algo bien Nadie va a estar Satisfecho Solamente Dios Si o no hermanos Haces algo bien Te critican Si haces algo mal Te critican Eso ya lo aprendí yo Entonces dije yo Ya no voy a escuchar Ninguna opinión Y voy a escuchar La voz de mi Dios Y cuando Dios Me habla a mí Él me va a enseñar Las cosas Que debo de cambiar Y las cosas Que debo de mejorar Pero el Señor He venido a la casa De Dios A agradar a mi Dios Y no a escuchar Las opiniones públicas Porque un conquistador Escucha la voz De Dios Y no la voz De otras personas De acuerdo Del ambiente Si o no hermanos Una vez Un tiempo Eres precioso Y otro tiempo No eres precioso Si o no hermanos Pero Dios No varía Porque cuando Dios Le habló a Gedeón No cambió Dios Si o no hermanos Cambió Dios No No cambió Dios Gedeón tuvo que cambiar Así que si nosotros Queremos ser conquistadores Es nosotros Y es con Dios En nuestro lado Nadie va a poder En contra De nosotros Un aplauso fuerte Al Señor Jesús Las opiniones Cambian de lo que tú eres Pero yo soy Lo que el Señor Dice que yo soy Amén Porque dice la palabra De que cuando Jesús le habló A Pedro y a Juan Seguime a mí Y los haré Pescadores de hombres ¿Cuánto dice amén? Es Dios El que hace Y el que quita El que bendice Por eso Acostúmbrate Acostúmbrate A no que estar Viendo opiniones En la iglesia Pero estar Directamente Enfocado A lo que el Señor Quiere hacer Contigo Y en esta mañana Yo te quiero decir Que el Señor Te ha escogido No para tener Una vida mediocre Para tener Una vida conquistadora En tu vida Una persona Aleluya De que va Siempre Adelante Quitando Toda barrera Toda circunstancia Y todo problema En su vida Un aplauso fuerte Al Señor Jesús Y a su palabra Un conquistador No se desanima Estoy sin amén A eso No se desanima Si las cosas No salen De la manera Que espera Pero sigue Adelante Alguien se vea Desanimado aquí Hello Ustedes son de hierro Yo me he desanimado Hello Deberían de estar Predicando Pero yo si me he desanimado Si o no Pero cuando vengo aquí A la casa de Dios Comienza el hermano Freddy A abrir el servicio Cuanto de semenes Y comienza la alabanza Y de repente El desánimo se va Y comienza a tratar Dios conmigo Y comienza el Señor Fortalecerme A mí Porque el Señor Quiere de que yo sea Un conquistador En mi vida Un conquistador No se desanima Un conquistador Se renueva Sus fuerzas Cuando dicen amén A eso Para eso es la casa Del Señor Para renovar Nuestra fuerza Y cuando la fuerza Se renueva Tiene la presencia De Dios Tiene la mente De Dios En tu vida Y comienza a decir Ey 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 No Yo no voy a desanimarme Pero yo me voy a fortalecer Yo siento el gozo Del Señor Tal vez tú estás desanimado En esta mañana Yo te voy a decir Aquí está el gozo Del Señor En tu vida Aleluya Porque quieres Que sea un conquistador A su nombre Un aplauso fuerte Al Señor Jesús No voy a terminar El último punto Pensamiento Conquistador Sabe influenciar Amén Para la obra de Dios Y no las maltrata Y no las maltrata Con sus actitudes Mal comportamiento Son mínimos a maltratarnos Líder de la iglesia Persona de posición No se maltrata Si no se deja influenciar Así como de Gedeón Tú sabes cómo Ese hombre era tremendo Siendo pobre Comenzó a influenciar Personas Y no termino eso Porque Dios le dice Ey Quiero que me hagas un ejército Y aquellos Que vean agua Como un perro Si o no Quiero que me los separe Pero aquellos Que se arrodillen Separan malos también Tú sabes Tuvo que influenciar Personas Una persona Que es conquistadora Influencia a personas No maltrata A personas No fuerzas personas Si Dios No ha esforzado A nadie ¿A quién Dios Lo ha esforzado Aquí en esta En esta iglesia? Nadie Si o no A nadie A mí no me pusieron cadenas Para que viniera A la casa de Dios Todo es voluntario Si Dios No fuerza A alguien ¿Quién como nosotros Podemos forzar A otras personas? Pero yo quiero ser Un conquistador De influenciar Personas Para que vengan A la casa de Dios Personas que sirvan A Dios Aleluya A personas que fueran Cambiadas Por la presencia De Dios Pero somos Conquistadores Aleluya Y somos Escogidos Por nuestro Dios Yo no soy del hombre Que digo de que Mi esposa Me conquistó A mí Yo conquisté A mi esposa Porque decía de que Yo no era bien Parecido Para ella Pues está bien Está bien Cada persona Tiene su ¿Cómo se dice? Su cosa bonita ¿Sí o no? Le agrada Sí Está bien No, no, no Está bien eso Pues oye Nada de somos Perlas ¿Sí o no? Diamantes Pero todos Tenemos una gracia Pero yo la conquisté A ella Tal vez usted Varones Tal vez su esposa La conquistó A usted Pero vamos Vamos a dejarlo aquí Pero vamos a dejarlo aquí Están todos nerviosos Pero la importancia Es que tratamos jugando Porque no queremos Tampoco somos serios ¿Sí o no? La casa de Dios No es seria Pero la importancia Es hacer conquistar De Dios No le pongan barrera ¿Sí o no hermanos? Porque Dios quiere tratar Con todas las personas Tú puedes ser O una persona Puede ser la peor persona Y Dios quiere trabajar Con esa persona Pero lo Lo principal De todo lo que hablé De que allá hablé Como 50 minutos De todo lo que hablé Lo más principal Es dejarse Conquistar Espiritualmente Este corazón Debe ser Del Señor Amén Este corazón No puede ser Del mundo Amén No puede ser Tener deseos En contra de la voluntad De Dios Pero debe ser De nuestro Señor Jesús Solo lo voy a dejar Con ese pensamiento Póngase de pie Me faltaron Algunos puntos Pero ya Eficiente ya Pero me quiero enfocar Tal vez tú te sientes De que Todavía no has alcanzado Eso Yo quiero que Aquí En este altar No hay nada Tan especial Pero yo veo La presencia Del Señor Y para tú Puedes conquistar Nosotros Conquistar A nuestra familia Debemos ser Conquistados De Dios Gracias Gracias Gracias.